El genio del señor Alexis Puig Mire, todavía no traje el esquivano, lo voy a traer No me va a acariciar la pelada No, 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 se lo prometo, se lo prometo, se lo prometo, no Yo lo que quiero decir es lo siguiente Allí está su público, su público lo ama Usted no edita nada, dígaselo así Mirando a los ojos de su público, no hay nada editado Nada editado, todo es real Y de hecho vamos a ver ahora un perro que es fanático de la película El Rey León Tan fanático que quiere imitar las escenas Mirá, lo agarramos sin fragante en su dormitorio Ahí está No, 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 no es igual Ay, 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 lo mira Simba, lo mira Genial, la recreación es la misma No, muy bien, no, fantástico Muy fanático No, 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 está totalmente enamorado Totalmente Hay un parabrisas muy especial Sí, sí, sí Está ubicado en un lugar muy especial En la cola del perro No, no Mirá la cola, esta es la famosa cola parabrisas, mirá Sí Ahí va, mirá como limpia Lo que pasa es que claro Si querés ver la tele no podés Sí Yo te diría que además corre el peligro de que haya hecho sus necesidades recientemente, ¿no? Está bien, es un riesgo Es un riesgo Se pone que está limpia Se pone que está limpia Bueno, hay sátiros y sátiros Este es el sátiro de la pollera Tremendo, ¿eh? No se acerquen a este sátiro Ojo, ojo No se acerquen Porque no respeta nada Mirá Ahí está Ah, es un mono ¡No! ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué mirá? Sucio No Asqueroso No respeta nada Pero Degenerado Degenerado Si quiere meter abajo No, 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 no puede ser, ¿no? Pero estaba como muy atento a lo que pasaba Sí, sí, sí Normalmente los perros que tienen Pulgas ¿Pero este perro? Tiene pocas ¿Pocas pulgas? Tiene pocas pulgas Mirá, lo tenemos re bien ensayado Lo que pasa es que también Lo incitan a que sea así Porque si vos le vas a dar una hamburguesa al perro Que sea igual que la tuya Mirá Si no se enoja Pocas pulgas Mirá que hamburguesa, gigante Y a ver la del perro ¡No! ¡No! ¡Se enojó! ¡Y claro! ¡Se enojó! ¡Y claro! Me jodieron Y sí ¿De dónde sacaron esto? No puede ser, me sacara ¡Claro! Tremenda Pero tiene razón Sí Tiene razón Yo lo vi Yo lo vi al doctor Fernández igual Una vez que le dieron la hamburguesa chiquitita Usted se la dio el sábado ¿No es cierto? Y dice Bueno Peleas Hay de todo tipo Viste que se habla de la riña de gallo La riña de gallo Es clandestina ¡Claro! ¿Pero qué pasa si son los gallos Los que arman una riña? No, no puede ser Sí No puede ser Porque están cansados de ser justamente Los luchadores Los gallos Arman una pelea clandestina de perros Mirá No puede ser Ahí está ¡Ajajaja! ¡Claro! Los gallos miran ¡Claro! Miren a los dos perritos Se cansaron de ser el ave de la riña Mirá, mirá, mirá como apuestan Están apostando Están todos apostando ¿Ves que le está pasando un mango al otro? No, están apostando Y siguen peleando Increíble Bueno Tremendo Ahora vamos con otra impresión muy diferente Los gatitos ¿Qué están con quién? Con su mamá oveja Porque es así Porque no es género No, te equivocaste ¿Cómo los gatitos van a estar con la mamá oveja? Con la mamá oveja, sí Pero no puede ser Vieron la lana y dijeron, es mamá Mirá No Ahí están La oveja tranqui ¡Ah! Los gatitos acurrucados Sí Está calentito el lomo de la mamá Me parece que encontraron el cobertor perfecto ¿No es cierto? Sí, totalmente Súper calentito Tan calentito Mullido Mirá, el primero está durmiendo Pero totalmente Ya está del otro lado Y el que está cerca de la cabeza Ese está acomodando un poquito Está, viste, como amasando Está amasando Amasan Amasemos los dos A ver cómo amasamos Amasamos un poquito Ahí está Amasamos Un poquito más Un poquito más de amas Ahí está Marisa, mirá cómo amasamos